Hola Gaby, hola compañeros, compañeras de ERA, como Gaby nos dice siempre en su Escuela CBAO. Mi nombre es Laura Esterren y comparto este video para decirles mi experiencia en Escuela CBAO. Inicié hace dos años, soy terapeuta holística, he creado un método de sanación energética donde, mediante pases de energía, conecto a la persona con su paz interior. Cuando me inicié en este camino de transmitir la terapia que realizo, me empezaron a suceder cosas como, por ejemplo, dudar acerca de si lo que yo experimentaba, sentía o recibía cuando estaba tratando a la persona, incluso tratándome a mí misma, era real o era mi mente. Y también lo que me sucedía era que yo lo hacía en forma presencial y mi inquietud era hacerlo para todo el mundo que lo deseara en cualquier parte del mundo. Conozco a Gaby y cuando ella propone iniciar, se ve a mi escribir. Primero, por lo que ella emana, ¿sí? Con bioenergía. Y luego, porque en el transcurrir de las clases, realmente había encontrado un lugar y personas y Gaby que me explicaba con certeza todo eso que en mi cabeza estaba desorganizado poniéndole orden, ¿sí? Así que lo empecé a aplicar en la terapia que realizo con muy buenos resultados, muy sorprendentes. Y cada día, aplicándola en mí, en la terapia y en todo lo que realizo, fortaleció mi confianza. Confiar en mí, en lo que siento, en lo que percibo cada vez que realizo la terapia y que siempre es bueno, siempre es positivo. Nunca vamos a hacer daño cuando apliquemos bioenergía, ¿sí? En verdad es muy emocionante estar aquí transmitiéndoles este mensaje, porque quiero compartirles muchas cosas y todo lo que he crecido, gracias a Gabriela y al apoyo también de todos los compañeros que formamos parte de la Escuela CEDEAU. Te invito a que si todavía no la conoces, pruebas. Porque en realidad es cuando uno lo experimenta en su vida, si poniéndole el cuerpo, es cuando tenés la experiencia y desde allí podés evaluarlo. Mi experiencia y mi evaluación es súper positiva. Siento mucha gratitud hacia Gabriela y hacia mis compañeros, porque también me permitió abrirme y compartirles lo que me estaba pasando en muchas situaciones personales, porque es un grupo muy amoroso, es incondicional. Realmente estoy súper agradecida y quería compartirles esto, que bioenergía y CEDEAU ha sido un antes y un después en mi vida, también en cuanto a la terapia que realizo, método de esta renal de mi caluz, porque lo utilizo. Lo utilizo y mis pacientes, mis clientes me dicen que lo viven, ¿sí? Con muy buenos resultados. Así que muchas gracias Gabi, estoy aquí, sigo con vos, adelante. En este crecimiento que estás teniendo muy importante y tu compromiso, tu valor y tu brillo se nota en cada acción que realizas, en tu vida. Muchas gracias y seguramente nos estamos viendo en CEDEAU o si deseas conocer acerca de la terapia que realizo, también. Bien, te invito a que te suscribas al canal de Gabriela Lunari y que conozcas CEDEAU de primera mano, que conozcas bioenergía de parte de Gabriela, que no te va a defraudar. Realmente, mi energía es maravillosa.